La venganza, o sea, ni te crees, o sea, reza, que no vaya a Valencia, o sea, reza. Muy buenas y bienvenidos a un video autómico, estamos en una nueva partida, estamos con el señor NSK Games. Hola, muy buenas. Estamos jugando a Counter Strike, juego de armas, y a ver qué tal va, porque vamos justo a empates, uno a uno, y este video lo quería grabar como desempate. ¿Terro o anti? Yo, Counter, Poli, sí. La misma partida que veis en pantalla, si la queréis ver por... ¡No! Maldito cabrón. ¡Vamos! ¿Pero esto qué es? Pero que el tío juega hasta en el respawn y todo ahí, junto. Es que me has pillado ahí... Vale, no eres tú. Ese sí eres tú. Ahora sí. ¡Ojo, compañero! ¡Joder! Dios, pero qué buca que es este. ¡Madre mía! ¡Sí, venga! ¿A cuánto te he dejado, vicio? ¡A cuatro! Pero no solamente tú, medio equipo tuyo, ¿eh? O sea, me habéis dejado crujiendo, y ahí ya está. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hostia! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Oye, bueno. Oye, mami, tú. Estás muy loca, tú. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Quién era? ¡Vamos! Nivel 4. ¡Qué camperos! O sea, los bots aprenden tus movimientos, ¿eh? Hola, perdona. Aprenden por donde estás jugando, tío. ¿Me estás llamando campero? Pero bueno, así con estilo. ¡Asómate, pero! ¡Yu, yu, 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 yu! ¡Yu, yu, 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 yu! ¡Yu, yu, 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 yu! ¡Venga, vamos! ¡No me jodas, tío! ¡Oh! ¡Holy shit! Con esta arma puedo atravesar el mapa entero. Pues menos mal que te ha matado eso, porque te iba a matar yo y estaba atrás tuya. ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver. Venga, venga, juego de armas. Nivel 6. Y en ese casta nivel 7. Venga, que esto está súper interesante. Vamos allá. Está más interesante que cuando me... ¡No! ¡No! ¡Dios, qué ganas de matar! ¡Ah, pues no! ¡Hala! ¡Hala! Va, te has venido arriba ahí, eh. Pero es que no puede ser, no puede ser. O sea... ¿Desde dónde están disparando? Venga, 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 que me voy a ir arriba. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué zorrón! O sea, está escondido ahí... ...cuál presa... ¿Qué ha desaparecido ahí? Está que está detrás de mi roca, vicio. ¡Oh, amigo! Vigila tu ojete. ¡Oh, my God! Looking for that. Venga, venga, que estamos ya. Que sin el cielo. Sí. ¡Salta, salta! ¡Dipara, dispara! ¡Oh! Me lo han quitado. ¡Ah! ¡El estuente del fondo! ¡No sé! ¡No me lo sabía! ¡Ah! ¡No puedo perder! ¡Uno! ¡Diven 10! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós, la puta cabeza! ¡Hostia puta! Y 15 de daño solamente. ¡Qué injusta es la vida! ¡Eh, amigo, cuidado! ¡Eh, amigo, cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coño, muérete ya, zorra! ¡Venga! ¡Ese es el espíritu! ¡Está disparando alguien desde... ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! Estoy poniendo ya nervioso, ¿eh? Sí. ¿Tú estás con la de ese? No, estoy con la... ¡Oh, no! ¡No! ¡No, maldito zorro! ¿Esta puta pistola mata algo o qué? ¿O la han incluido para dar por el culo? ¡Ah! ¡Vamos! Pues la han incluido para meter... ¡Ah, por el culo! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Que buena! ¡Uy, yo, 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 yo! ¡Y, yo, yo! ¡Micio, Micio! ¿Tú y yo a cuchillo de lado? ¡Eeeeh! Esto es jugársela mucho No, no, no Que va, que va Bueno, sí, que cojones, vamos Te espero donde el tractor El tractor azul Venga, venga, ven Ven, ven, corre, corre Es que nos van a ganar Y como gane algún bot Con lo que me ha costado, vamos Ves, no puede ser, no puede ser Vente al agua, vente al agua Al agua estoy, en el agua estoy Pero si no yo, al agua, ¿dónde? Al agua, donde están las lanchas Vale, 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 voy para allá Eh, mira, aquí estoy No, atrás estoy ya Oh, ¿qué? ¿Qué? Vamos, no me jodas La venganza O sea, ni te crees O sea Reza Que no vaya a Valencia O sea, reza Con la espalda Dios, qué cuchillazo Te he visto ahí que pareciese el mecánico de las lanchas Digo, este tiene que ser este Bueno chicos, vemos la siguiente partida Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Te ha molado el vídeo? Vamos, suscríbete Y ya suscríbete Y ya suscríbete Y ya suscríbete